Cerca de 500 hondureños llegaron a la frontera del Amatillo en la Unión como parte de una caravana que se dirige hacia Estados Unidos con el fin de buscar asilo. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC restringieron el paso en el lugar para realizar un control migratorio y solo se le permitió el acceso a hondureños que presentaron la documentación necesaria. A la fecha, unas 2.000 personas se han sumado a la marcha que partió el sábado 13 de octubre. La marcha no ha sido bien vista por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con cortar la ayuda de forma inmediata a los países del Triángulo Norte que permitan que sus ciudadanos intenten ingresar al país norteamericano de forma indocumentada. Con imágenes y reporte de Juan Carlos Díaz,